hola qué tal soy jacob pastor estamos aquí en la final del circuito de madrid de profesionales en golf santander y bueno aprovechando que la federación de madrid ha visto un golpe bueno desde la arena mío esta mañana pues hoy os voy a enseñar cómo pegar los golpes desde los banques de calle la situación es muy parecida a un golpe normal desde la calle lo único es que vamos a asegurarnos que el contacto es limpio y vamos a darle un poco margen de error entonces yo personalmente calculo que entre medio palo y un palo más de lo que pegaría desde la calle lo único que vamos a atrasar un poquito la bola en el stands ligerísimamente casi como media o una bola vamos a agarrar el palo ligerísimamente más corto también casi imperceptible y hacemos un swing normal y y y y y y y y y Gracias por ver el video.